Vamos a hacer una receta tradicional de carrillada ibérica. La vamos a presentar en forma de lasaña. Y la verdad que es una receta espectacular, sencilla y muy rica, vamos. Así que si estás muy bien y tomas nota de todo lo que yo voy haciendo paso por paso, pues seguramente a ti y a cualquier persona de los que estáis detrás les va a salir espectacular. Vamos a utilizar un guiso tradicional de carrillada. En este caso lo vamos a hacer con cebolla y con perro Jiménez. Vamos a utilizar carrillada común y corriente y la vamos a marcar en esta olla. La vamos a hacer en olla a presión. Esto de marcar no es para que no se escapen los jugos, porque los jugos terminan escapando. Es sencillamente para obtener más sabor al caramelizar o al tostar o pardear lo que sería la proteína de la carne en contacto con ese fuego y con esa grasa en caliente. Y después vamos a sofreír ahí la cebolla con un poquito de ajo, bastante cebolla. Porque esa cebolla después cuando la trituremos lo que le va a dar todo el cuerpo o digamos el espesor a nuestra salsa. Cuando eso esté bien socarrado, que esté bien tostadito, lo que hacemos es desglasar o levantar ese fondo con un poquito de vino tinto y un poquito de perro Jiménez, que ya a gusto podríamos ir. Si lo queremos un poquito más dulce o si sencillamente queremos solamente un puntito de dulzor, pues pondríamos mucho más vino tinto y un poquito menos de perro Jiménez. Vamos a aromatizar estas carnes y estos guisos así potentes con romero y unas hojitas de laurel, pero sobre todo romero, que le va a aportar muchísimo sabor. Mientras se cocina el guiso vamos a aparcar las láminas de calabacín y después vamos a montar nuestra lasaña. Y ahí hay dos opciones. Podemos dejarla montada, enfilmarla, sellarla bien y congelar. O podremos llevarla al horno, gratinarla digamos, dejarla enfriar muy bien, taparla y ya almacenarla para llevarla al trabajo durante la semana.